Hola bien, vamos a continuar con nuestro tutorial en la parte 3 y es la tercera y última parte de este video estamos explicando acerca de actividades entonces vamos a generar, hemos generado una que fue la del cuestionario donde explicamos como se genera el cuestionario y el tipo de preguntas a agregar otra de las actividades más importantes para ustedes serían estas, las tareas entonces es posible que ustedes al estudiante, al diplomante le pidan que les envíe un archivo entonces esta es mi práctica, subir un solo archivo para que ellos a través del portal puedan enviarles un archivo no por correo electrónico que no es lo más correcto, sino un archivo para poderlos calificar ustedes saben que si no tienen desarrollada la actividad no podrían calificar entonces vamos a generarla, damos clic en subir un solo archivo nos aparece el nombre de la tarea entonces digámosle que va a crear una investigación 1 aquí como siempre describen que es lo que el estudiante quiere que haga entonces podríamos decirle desarrolle una investigación en su población acerca de la inclusión educativa genere un archivo de texto y súbalo aquí listo esto podría ser una descripción muy sencilla para que él sepa que hacer es decir, aquí ustedes ven si los estudiantes necesitan más información generen este texto lo más eficiente posible ¿qué calificación va a tener? tenemos de 1 a 100 podemos calificar de 1 a 5 cuándo va a estar libre, disponible para que puedan subir el archivo si quieren lo pueden poner disponible ya o una fecha determinada van a subir un archivo dice que si les permite reenvío ¿qué quiere decir? que el estudiante envía uno después se arrepiente envía otro si le dicen permitir reenvío no en qué quiere decir que lo envía una vez y ya lo envió que si va a enviar alerta a los profesores esto es importante hay que decirle que sí para que a usted, a su correo le llegue la información de que quién le envió la tarea entonces ¿qué tamaño? le podemos decir un tamaño si ustedes ven que la investigación va a tener imágenes y todo pueden darle al estudiante hasta 8 megas para que el archivo sea lo suficientemente grande y puedan ellos incluir imágenes o puede ser una presentación en PowerPoint que ellos vayan a subir la pueden colocar aquí muy bien le damos guardar y quedó lista nuestra tarea programada vamos a mirarla aquí está la investigación recuerden siempre no la hagan visible hasta cuando ya la tengan lista en este caso la tengo ahí por cuestión de ejercicio voy a hacer el ejercicio de estudiante como siempre otra vez cambio a rol de estudiante y voy a verificar qué pasa con esa tarea cómo está funcionando aquí está investigación 1 entonces aquí me dice desarrollo una investigación que este es el enunciado en que he insistido mucho que es lo que le explica al estudiante que haga entonces se supone que el estudiante aquí desarrolla el taller o la investigación o el ensayo y una vez que lo tenga listo sabrá qué hacer ejemplo si tiene alguna pregunta escríbame a mí si tiene el teléfono es este mi correo es este si tiene alguna duda más puede consultar estos enlaces todo eso puede escribirlo en esta parte superior y el estudiante cómo sube el archivo pues le da clic como adjuntar un archivo a un correo electrónico aquí está puede añadir una imagen un texto y darle subir con eso quedaría desarrollado las tareas muy bien vamos a volver al módulo vamos a volver a lo normal no olviden señores tutores que en el próximo y último tutorial en el cuarto les explicaré cómo calificar todas estas actividades alguna pregunta la pueden enviar a webmaster arroba edoinclusiva punto org eje